Elizabeth Stamatina Fay nació el 18 de mayo de 1970 en Upper Derby, Pensilvania, Estados Unidos. Es hija de Donald y Yannick Fay. Su padre es de orígenes alemanes y escoceses, mientras que su madre es greco-estadounidense. Estudió arte dramático en la University of Virginia y luego de graduarse en 1992, se mudó a la dinámica y culturalmente diversa a Chicago. Mientras trabajaba para mantenerse, realizó una serie de cursos de actuación en The Second City. En 1995, mientras cursaba sus estudios en dicho lugar, el show Saturday Night Live llevó a cabo unas pruebas de audición en busca de nuevos talentos. Entre el grupo de delegados se encontraba el escritor Adam McKay, amigo de Tina. Cuando McKay se convirtió en guionista principal de la serie, le sugirió a Fay realizar un total de seis sketches. Luego de ver su trabajo, le ofreció empleo. En 1997, Tina Fey se convirtió en guionista y en 1999 en jefa de guionistas, siendo la más joven y única mujer en la historia del show en haber alcanzado esa posición hasta aquel momento. Debutó en la gran pantalla con la comedia Marching and Our Love en el 2002. Dos años más tarde, estuvo junto a Lindsay Lohan y Rachel McAdams en la comedia Mean Girls, película de la que también escribió el guión. Luego de dejar Saturday Night Live en el 2006, Tina creó su propio show llamado 30 Rock. En la serie interpreta a la jefa de guionistas de un show de comedia. En el 2008, protagonizó el largometraje Baby Mama, donde compartió créditos con Amy Poehler. Tina Fey y su inseparable amiga Amy Poehler han trabajado durante años en el mítico programa Saturday Night Live. Allí forjaron una fuerte amistad que las ha llevado a trabajar juntas en multitud de ocasiones. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.